No hay otro amor Nuestras luchas conoce todas Nos guiará hasta el mismo fin Como Jesús no hay otra vida Ni uno hay, ni uno hay No hay amigo tan pobre ni tú Ni uno hay, ni uno hay Es a la vez justo y libre Ni uno hay, ni uno hay Nuestras luchas conoce todas Nos guiarán hasta el mismo fin Como Jesús no hay otra vida Ni uno hay, ni uno hay Ni uno hay, hay santo que haya de sangrar a ti Ni uno hay, ni uno hay Oh pecador que haya rechazado Ni uno hay, ni uno hay Nuestras luchas conoce todas Nos guiarán hasta el mismo fin Como Jesús no hay otra vida Ni uno hay, ni uno hay 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 Ni uno hay, ni uno hay